Hola, ¿cómo están? En este video te enseño a hacer esta flor de cerezo en papel. Para iniciar necesitas un cuadrado de papel y lo doblas hacia arriba. Y como una imagen dice más que mil palabras, los dejo para que vean el paso a paso. Gracias por ver el video. 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 Y terminaste. Puedes usarla para decorar alguna tarjeta, guirnaldas, entre otras cosas. Espero que este video te haya gustado y lo pongas en práctica. Si lo haces, por favor, mándame una fotografía para poder verla. Hasta luego.